La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño sano y sus condiciones. El término procede del griego paidos, niño, e iatrea, curación. Cronológicamente, la pediatría abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia. Dentro de ellas se distinguen ocho etapas, recién nacido, 0 a 6 días, neonato, 7 a 29 días, lactante menor, 1 a 12 meses, lactante mayor, 1 a 2 años, preescolar, 2 a 5 años, escolar, 6 a 12 años, preadolescente, 10 a 12 años y adolescente, 12 a 19 años. A partir del renacimiento, comienzan a considerarse las afecciones de los niños como una actividad médica y se escriben libros de orientación más pediátrica. Durante la edad moderna, comienzan a aparecer centros dedicados al cuidado de los niños. En nuestro sistema de bioresonancia cuántica Genio, prestamos particular atención a esta importante disciplina terapéutica. La neonatología, la puericultura y la odontopediatría son todas áreas especializadas partes de la pediatría. En diversas unidades del programa, hemos desarrollado paneles especiales y funciones particulares para la reducción del estrés y la limpieza energética, desde neonatos hasta adolescentes. Nuestras terapias son no intrusivas, que de ninguna manera interfieren con cualquier otro tipo de tratamiento, bien sea alópata, naturista o integrativo que se esté llevando a cabo. Le invitamos a descubrir más bondades y beneficios de nuestro sistema. Contáctenos a través de cualquiera de nuestros canales de atención. Le estamos esperando. Genio. Naturaleza científica.